saludos cordiales saludos saluditos como lo prometido es deuda yo les dije que al regreso iba a ver si podía enfocar un poquito mejor porque iba a venir de este lado del mar vean qué belleza qué paisaje qué precioso todo muy bonito y don benji por aquí sola estación para poderles llevar estas imágenes a ustedes qué lindo gracias a don benji muy amable para que se vengan que viajaron esta de paisaje esto sí da gusto otra perspectiva estamos regresando desde metalío de costa azul del rancho en venta por aquí encontramos a alguien que le gustaba mucho hasta el paisaje verdad todo los túneles vamos acá de regreso por los túneles hoy sí hoy sí hoy sí aprovechando 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 vean vean qué maravilla de paisaje esto es antes de entrar al túnel sí sí correcto aquí está el túnel número 4 ya pasamos 1 altura 6 20 2 30 vámonos para el túnel número 4 bienvenidos si aquí vamos también y esto le da miedo este está corto el segundo por aquí para allá es el tercero el cuarto para allá es el más largo que si da es largo bueno aquí venimos llegando al túnel número 3 nos dormimos un ratito ahí viene un caballito el caballito casi ni se ve sobre la colita aquí vamos ya pasando el túnel número 3 falta el más largo falta el más largo y el último el más largo y el último nos quedan en un momentito estaremos llegando al túnel número 2 por acá nos está anunciando Don Benji el túnel más esperado el túnel número 2 100 metros este es el largo este es tan largo es el que le da mello a Don Benji le da mello el tiene 500 metros casi 577 si está largo larguísimo me paren bicicleta aquí hay no aquí también aquí no tienen luces arriba bienvenidos debería ir de ponerlo debería ir de ponerle luces no sé bienvenido bienvenido yo voy a ir ay sí un poco creo que en otro túnel está en la sondilla vamos a buscar de sanditas hay todas las sandillas las sandillas no ven no ven sanditas sandías preguntemos a cómo le hacían y qué bueno después de la compra de sandía que no grabamos pero sí llevamos varias sandías no grabaste 4 y 3 7 sandillas ¿verdad? sí 7 sandillas llevamos aquí vamos continuamos bueno terminamos esto me le falta uno falta uno el último ¿verdad? bueno falta un túnel nada más el último túnel en un momentito estaremos pasandito saluditos para todos para mi amiguita Blanquita Arias no se me vaya a resentir que porque anda con Don Benji no le he mandado saludos va Don Benji aproveche mándale saludos a Blanquita Arias y a su esposito Don Ismael y a todos los que ven este video saludos cordiales una vez más agradecerles porque siempre están ahí pendientes de las transmisiones y esperando pues que den su opinión si les gustan estos tours de los comentarios o si no les gusta también no hablamos nada pero si les gusta que comente no se aceptan comentarios lo bueno lo positivo lo negativo para poder mejorar el propósito es que sientan nostalgia pues que vean el país y ven cambios en el país y ahora pues en mi caso personal les confieso esta carretera hace unos 8, 10, 12 años me da miedo transitarla porque había muchas había muchas lugares peligrosos digamos noticias ajá de asaltos pero delincuencia ahora frecuento esta carretera y uno disfruta mucho es una carretera turística muy bonito es una carretera turística con sus miradores al mar carretera como lo repito única quizás única en dentro de la zona centroamericana es muy linda esta carretera esta es la panamericana ¿verdad? esta es la litoral la litoral si esta es la litoral que cruza toda la costa salvadoreña la panamericana pues es la que vaya subiendo viene de Santana Los Chorros Santa Tecla cruza centro San Salvador baja allá Sollapango y sale para San Martín y para Oriente que va para Honduras si claro esto también puede uno salir pero tiene que retornar allá por la Unión uno bordea la Unión y llega de nuevo allá a a la frontera de Lamatillo para salir a Honduras oiga don Benji que experto es la ventaja del litoral es de que si se han fijado mucho tránsito pesado transita esta zona es porque esta carretera nos evita todas las ciudades no entramos a San Salvador a Santa Tecla no entramos a Santana no entramos a San Vicente a San Miguel no entramos a ningún departamento es verdad inclusive allá en Usulután ya hay un bypass que me evita entrar a Usulután le anunciaron el bypass si este el bypass muy lindo cuatro carriles y uno ya no pasa por como era antiguamente pues que uno pasaba por las ciudades hacer los tráficos tráficos si el tramo del aeropuerto Zacatecoluca también está cuatro carriles muy bonito si espectacular porque tengo una amistad y mi hermana que vive en Usulután está la carretera bien bonita nueva todo si muy lindo todo una de las ventajas de esta carretera es que es plana si y recta casi en cambio al lado de la Panamericana de San Martín adelante hay muchas curvas la carretera es muy peligrosa porque la carretera uno si se descuida agarra velocidad del vehículo y hay muchas curvas peligrosas pero aquí vamos sin problema alguno y con estas lindas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más gracias por habernos acompañado en este bonito recorrido hasta pronto bye chau